esto dice la letra de copa vacía la nueva canción de Shakira con Manuel Turizo incansable ese es el adjetivo que se ha ganado Shakira en el 2023 tras sacar una canción tras otra y convertirlas en completos éxitos como lo demuestran los 14 récords guinness que ha conseguido con Bizarra Music sección 53 en la que lanza indirectas a Gerard Piqué y Clara Chía de igual forma te felicito y te quedó grande con Karol G han sumado esta cantidad de dinero para la colombiana después de estos temas se viene copa vacía con Manuel Turizo y se ha conocido lo que señala la letra la estrella se cansó de llorar y empezó a hacer música después del escándalo mediático por su ruptura con el futbolista del Barcelona y la aparición de la joven relacionista pública la intérprete dio vuelta a la tormenta para que lluevan millones y ya no tantas lágrimas su tiradera con el dj argentino Bizarra fue un momento de inflexión en lo que ha sido la carrera de la colombiana en los últimos años tras atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida se ha ocupado de volver a la música y no dejar de sorprender al público desde febrero se supo que se acercaba a la colaboración de Shakira y Manuel Turizo y ahora se ha filtrado parte de la letra del tema e imágenes de la celebridad como si fuera una sirena encerrada en una pecera aquí te contamos más de lo que dice la composición musical la nueva canción de Shakira y Manuel Turizo titulada como copa vacía todavía no se lanza pero ya se ha filtrado parte de la letra los seguidores de la cantante colombiana han esperado nuevas indirectas contra Gerard Piqué y Clara Chía sin embargo parece que la intérprete ha entrado en una nueva etapa hace rato tengo sed de ti yo no sé por qué quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía es uno de los fragmentos que se reveló de la canción de Shakira y Manuel Turizo lo que también se ha podido saber a través de las filtraciones es que Shakira aparecería como sirena en el videoclip del tema la artista estaría cantando desde una pecera gigante además se adelantó que habría un beso entre Shakira y Manuel Turizo en el vídeo de la canción copa vacía pero cuando se lanzará la nueva canción de Shakira y Manuel Turizo el lanzamiento de la canción copa vacía todavía no tiene una fecha oficial de lanzamiento lo que se ha sabido es que el videoclip se empezó a grabar en marzo por ello los seguidores de los artistas esperan que el tema se encuentre disponible lo más pronto posible con esto me despido nos vemos en un próximo vídeo espero tengan un resto de día feliz y en paz no olvides suscribirte a nuestro canal Daya TV y te mantendremos informado con todo lo que suceda en la vida de los famosos